¡Muy buenas a todos, carpis! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos de nuevo a la sección de exorcismos. Vamos por la parte número 18 y ya estamos en el año 2010 y terminaremos en 2011. Como veis esta serie va bastante más rápida, sobre todo que la de animales, así que tenéis que ir pensando qué sección sustituirá a exorcismos y ir poniéndolo en comentarios porque quedan vídeos, pero tampoco creéis que queda tanto de exorcismos. Así que eso, vamos con esta parte 8 y como digo hablaremos de películas comprendidas entre el año 2010 y 2011 y creo que para el exorcismo 19 continuamos en 2011. Así que nada, vamos con este exorcismos número 18, vamos con este películas de exorcismos o posesiones 18. ¡Comenzamos! Comenzamos este vídeo y lo comenzamos en España en el año 2010 con la posesión de Enma Evans. Fue dirigida por Manuel Carballo con un guión de David Muñoz. Fue producida por Filmax y también se le conoce internacionalmente como Exorcismos. Los derechos de proyección fueron asegurados en Reino Unido por Iwan Entertainment y en Australia por Vendetta, en Brasil por Playarte, en Italia por Media Film, Wolfim para Medio Oriente, Lusomundo para Portugal y CDI. Adquirió los derechos de proyección para Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile. La película fue lanzada en los Estados Unidos como The Possession of Emma Evans, harta de un ambiente familiar que considera excesivamente asfixiante y autoritario. Emma Evans, una adolescente problemática e insatisfecha, decide liberarse de esa atmósfera opresiva y para conseguirlo, da rinda suelta a sus deseos más ocultos, sin sospechar que desencadenará oscuras y poderosas fuerzas que no podrá controlar y que traerán el horror y la tragedia al hogar de los Evans. Seguimos en 2010 pero ya nos vamos hasta Reino Unido. Allí se produjo una comedia negra de exorcismos titulada Skeletons. Skeletons fue dirigida por Neat Whitefield, protagonizada por Ed Gaugan, Andrew Bukili y Jason Isaacs. Fue nominada a debut excepcional por un director británico en la 64 edición de los premios de la Academia Británica de Cine. Skeletons, además, fue la ganadora del premio a Mejor Nueva Película Británica en el Festival Internacional de Cine de Edimburgo en el año 2010. Gran parte de esta película fue filmada alrededor de Matt Locbath. El personaje de Ed Gaugan vive en un bote en un campo al lado de una central eléctrica. La central eléctrica es la central de Radcliffe-on-Sowar y los barcos del río Sowar se habían quedado atrapados allí por una inundación. Los protagonistas dan un servicio de información sobre familiares, secretos o errores del pasado a través de un ritual paranormal. Mismo Año y País, The Possession of David O'Reilly, escrita y dirigida por Andrew Kuhl, es un falso documental de terror y relata los terribles acontecimientos ocurridos en el hogar de una joven pareja de Londres ante una presencia demoníaca. La película tiene una calificación de 4,6 sobre 10 en IEBDB. Un total de 1.321 usuarios la han votado. Vaya que la han suspendido casi todos. Gilles Anderson, Francesca Fowler, Zoe Richards, Nicolas Shaw son los protagonistas. Vamos ahora a Estados Unidos para hablar de Legion. Legion es una película de terror, de acción y fantasía apocalíptica del 2010. Está dirigida por Scott Stewart y co-escrita por el propio Stewart y Peter F. Singh. El elenco incluye a Paul Bethany, Lucas Black, Tyrus Gibson, Adrian Palicki, Kate Walsh y Dennis White. Esta película es bastante conocida, además de que sus protagonistas, pues también muchos de ellos son bastante conocidos. Una serie de televisión llamada Dominion, ambientada 25 años después del final de esta película, se estrenó en la red de televisión por cable Sci-Fi el día 19 de junio del año 2014. Legion se estrenó el 22 de enero del 2010 en 2.476 cines y recaudó 6 millones de dólares en los 2.700 cines en los que se estrenó el día de su inauguración. El primer fin de semana recaudó la cifra de 17 millones por cine y quedó en segundo lugar detrás de Avatar. Se colocó en el número 6 en su segundo fin de semana y recaudó aproximadamente 6 millones 800 mil dólares por cine. Una caída del 61% respecto al fin de semana anterior. La película consiguió llegar a recaudar 67 millones, casi 68, brutos en todo el mundo. Dios ha perdido la fe en el ser humano, así que ha decidido enviar a su legión de ángeles a la tierra para exterminar a la raza humana por una segunda vez en la historia. La única esperanza recae sobre un grupo de rebeldes escondidos en mitad del desierto que recibirán la ayuda del mismísimo arcángel Miguel, Paul Bettany, y es la ópera prima en la dirección de un veterano en los efectos especiales. Pasamos a 2011 y nos encontramos en las islas Marshall. Allí, a través de la productora Ahima Jack Film, se realizó la Jim Bills Gift. La dirección corrió a cargo de Susan Chutaro y Jack Niedental. Este último también escribió el guión de la película. Es un drama que mezcla el thriller con lo fantástico y con las posesiones. Atención a los nombres porque madre mía la que voy a liar aquí. Fue protagonizada por Ioan Angelouk, Lunali Ritok, Neta Gideon, Guaire Kimek y Marta Oriuchi. Madre mía. Cuando Jacob era un adolescente bastante tonto, un Noniep, que es un duende de las islas Marshall conocido por ayudar a las almas atriburadas, lo transforma en un joven con una inteligencia normal. A cambio, Jacob deberá algún día otorgar este don a otra persona que de verdad lo merezca. Pasan los años y Jacob descubre a Lanyinville, un joven sin hogar. Pero este joven se ve atrapado en una pelea mística entre el Mejengwar, madre mía, un demonio que posee a las mujeres embarazadas, y una vieja y talentosa chamán llamada Lijimu. Terminamos en 2011, también, pero viajamos hasta Filipinas, donde Regal Films realizó Shake, Rattle and Roll 13, una película de antología de terror de tres actos de Regal Entertainment y, atención, la decimotercera entrega de la serie de películas Shake, Rattle and Roll, esta vez dirigida por Richard Somes, Gerald Tarok y Chris Martínez. Está protagonizada por un elenco que incluye a, atención con los nombres otra vez, Zanjou Marudo, Maricar Reyes, Catherine Bernardo, Sam Concepción, Edgar Allan Guzmán, Luis de los Reyes, Celia Rodríguez, Butch Anson Roa, Jay Manalo, Aramina, Dimples Romana, Ervig Vihandre y Eugene Domingo, Olora Vagina. No, este no, este es de Austin Powers, pero quería meterlo. También es distribuida por Regal Entertainment y Regal Multimedia Inc., que se estrenó en el Festival de Cine Metro Manila del 2011. La película fue clasificada con una A por la Junta de Evaluación de Cine de Filipinas. En una reseña para ClickTheCity.com, Filber Ortiz describía la película como una antología bastante digna y la calificó con 4 de 5 posibles estrellas, lo cual está muy bien. La película sirve como un buen escaparate del talento local y el episodio de Parola en sí mismo vale el precio de la entrada, comentó. También comentó que sus debilidades incluyen la duración total y la desigualdad con respecto a los otros dos episodios, palideciendo en comparación con la calidad y el impacto de Parola. Esto quiere decir que Parola quizás tiene una calidad muy superior a los otros dos capítulos que se ven en esta antología. Sin embargo, Abby Mendoza de pep.ph apreció más la película al señalar cuán únicos son los elementos narrativos, los temas y las actuaciones de cada episodio que hicieron una película que hace asustar a más de uno. Los capítulos son Rain Rain Go Away, alguien muere ahogado por causa de una fuerte tormenta y hay un culpable, y ahora pues es el momento de la venganza. El segundo capítulo es Tamawo, un hombre lleva a su familia a un rancho apartado que pertenecía a su tío. Muerto de manera misteriosa, pronto experimentan varios encuentros con criaturas sobrenaturales. También tenemos Parola, dos jóvenes mujeres son poseídas por un espíritu diabólico enloquecido. Y este capítulo en concreto es el que pertenecería a esta sección. Y hasta aquí llegamos hoy, esta ha sido la parte número 18 de las películas de exorcismos y posesiones. Ahora, como siempre, dejadme en comentarios si habéis visto alguna de las películas, si las conocíais, si no, si tenéis intención de verla. Lo que sea, estas películas como ya son más actuales, imagino que muchos de vosotros sí que las habéis visto. Algunas de ellas son bastante conocidas además. Y seguramente que habréis visto más que, por ejemplo, las de brujerías o animales, que tienen demasiado contenido. Y de brujas, por ejemplo, son muy clásicas. En fin, muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Dale like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal!